Se encuentra con los destrozos, los terribles destrozos sufridos. Ya en tres semanas es la segunda vez que entraron. Primero fue el jardín. Bueno, esta institución consta de la escuela primaria, jardín, secundaria y nocturna. Pues estos señores entraron el sábado supuestamente, hicieron destrozos acá en la escuela primaria, en el jardín, pero como ya se habían llevado todo la vez anterior, no tenían nada que llevarse, así que salieron del jardín solo destrozos y pasaron a la escuela media, donde también realizaron destrozos. Los de valor, digamos, económico, sería un retroproyector que honestamente creo que no lo vamos a volver a tener porque es carísimo, es una herramienta importantísima para los chicos. Nos salió bastante y es caro, así que va a ser medio imposible volver a tenerlo. Después los otros, como te dije, fueron destrozos. Como podrás ver, los armarios rotos, abiertos. Nosotros tenemos una cantina nutritiva, donde los niños pueden ir a hacer su compra. Se llevaron todo, se tomaron todo. Había jugos tirados. Hoy a la mañana, honestamente, entrar a la mañana a la escuela fue terrible. Porque vidrios rotos también, tienen que arreglar prácticamente de todas, por lo menos esta parte, la dirección, bicidirección. La dirección, la bicidirección, cuatro salas, que viene el invierno y acá el invierno es bastante frío de por sí. Habíamos hecho un esfuerzo desde Cooperadora para que todos tengamos este año la estufa, pues este año tenemos estufa y no tenemos los vidrios. Estamos hartos, hartos, hartos. Robaron la alarma, la desconectaron y la sacaron. Por eso pudieron trabajar tranquilos, digamos. Nuestro llamado es a la solidaridad. Si alguien sabe, por ahí en el barrio, que están vendiendo algunas cosas que se llevaron del establecimiento, que por favor se acerquen. Que entre todos, que la escuela es de todos. Es escuela pública, la escuela es de ellos. Es de los padres, es de los niños y que acá estamos con los brazos abiertos para que vengan, digan, cuenten, que no se queden callados, que no tengan miedo. Que nosotros ya hicimos denuncia, la policía está actuando. Así que esperando siempre una respuesta positiva.